Bueno, esto va para esos hombres que tienen pantalones, compadre, y aceptan, aceptan el error de él y de ella, ¿ok? Y cuando hay que volver, se vuelve así sea que haya estado con el que haya estado, cuando casi te olvidaba, ¡dice! ¡Ay, hombre! ¡Me encanta esta baila! ¡No lo jodas! ¡Ay! ¡Ay! Ahí buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré, una nota que decía, mi cielo yo te amo, y su labio pintado como un beso para mí, decía cielo te amo, pa' mí yo con la ti. Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando podía pasar un día sin recordarte, después que no se te hacerlo ni rabia, si me decían que otro me te entregaste, y un caque mero que de ti va a lo nada, un caque de cielo y con otro y tu carta, y se está por la nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada. Y dime que no tienes otro cielo, que yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota, y dime que ha salido tu amigo, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola. Si no es así, ven, ven, si no es así, ven también, y si es así, ven, mi amor, si no es así, ven también. Si no es así, ven, mi amor, si no es así, ven, mi amor, si no es así, ven también. Y yo necesito a la hebra que tiene los labios bonitos. Ay, mi amor, te quiero, te quiero, conmigo sin ti, pero te quiero. ¿A dónde queda que te encuentres? Escúchame, aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas, yo tampoco te olvido, no sé qué me hiciste tú, yo quisiera encontrarte, pero yo no sé tú. Y dime que no tienes otro cielo, que yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota, y dime que ha salido tu amigo, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo, dime que te he hecho sentir sola. Pero no es lo mismo, dime que te he hecho sentir sola. Y si es así, ven, mi amor, si no es así, ven, mi amor, si no es así, ven también. Y dime que no tienes otro cielo. Y dime que no tienes otro cielo. Y dime que no tienes otro cielo. Y dime que ha salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te he hecho sentir sola. Y si es así, ven, mi amor, si no 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 es así, ven, mi amor. Eso es lo que se llama, hacer uno un cabrón contento, no joda. Pero lo que pasa es que somos machistas, nada más queremos que nos perdonen ellas, pero no queremos perdonarlas nosotros. La verdad que yo si le digo algo Si la hembra es buena Y el que se ha portado mal a usted Usted es el que lo está embarrado Si no que eso es muy duro Eso es muy duro Ay Dios mío Y si es así Ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ven mi amor Si no es así Ven también Una va Una va Una va Una va